Yo guys, hola que tal, como estan bienvenidos, estamos de vuelta en el canal y en esta ocasión les voy a mostrar como salvarse de las famosísimas post gravitatorias Por que subiste este video o que te motivó a subir este video Bueno la verdad es que muchísima gente y mis amigos me preguntaban de que jugábamos una partida de dominio Y pues llega el tal tonto que esta tomando la bandera de B y llega a joderte la partida con las púas Y te dice tu compañero que como tu te salvaste de las puas gravitatorias, eso es imposible Pero bueno la verdad es que mucha gente no sabe esto y no es un truco Yo no lo consideraría un truco pero mucha gente lo considera como truco Así que tu lo puedes considerar como truco o como quieras Así que bueno en el video del día de hoy les voy a mostrar eso que la verdad esta bastante sencillo de hacer Y pues bueno vamos a ver si podemos reventar de likes para subir mas videos como este Vamos a ver si eres nuevo en el canal puedes suscribirte en el botón que esta aquí abajo Suscríbete porque voy a seguir subiendo mas videos como este Así que bueno aquí están botones abajo para suscribirse Y bueno vamos de una porcita y volvemos una vez que estemos listos Bueno chicos estamos de vuelta finalmente estamos con el pedazo de trucazo Que estoy 100% seguro que no es truco Estoy 100% seguro que no es truco Pero pues mucha gente lo considera truco Así que ya les digo considerenlo como quieran Pero bueno lo primero que tenemos que hacer es estar en una partida ya sea de lo que sea Donde les voy a sacar las fugas Les voy a poner de ejemplo una partida que me ha pasado ayer Y la grabé con mi amigo Jazz Killer Así que bueno un saludo desde aquí a mi amigo Jazz Killer Y un enorme abrazo compañero Lo primero que tenemos que hacer es justo cuando nos van a llegar con las fotos gravitatorias Cuando vemos que el jugador, el jugador malvado, el enemigo Va a tirar las fugas que esta así Lo primero que tienes que hacer para zafarte de las fotos gravitatorias Es tratarte de alejar un poco Ya sabemos que a mucha gente no le cuesta trabajo alejarse un poco Pero lo que tenemos que hacer aquí es una técnica bastante buena Lo que tenemos que hacer aquí es o irse para atrás O irse para la izquierda o derecha Y dar unos cuantos brincos O también nos podemos ir para el frente esquivando al jugador Pero lo que yo recomendaría para esquivar estas fotos gravitatorias Es brincar 4 pasos hacia atrás Ya sean 4 o 5 Los que les salen junto con el jetpack O como le llamen el especialista Van a brincar lo más que puedan para atrás Para alcanzarse a zafar de esta cochinada de puas gravitatorias La verdad es que dirán Gallos, esto la verdad es que es inútil No va a funcionar Inténtelo y verán que va a funcionar Lo digo, o sea, lo digo No lo hago por querer ganar un poquito de suscriptores Aunque sí, si eres nuevo te puedes suscribir Porque voy a seguir subiendo más tipos de videos como este Pero bueno La verdad es que supongo que si has entrado a este video Es porque quieres saber cómo zafarse de las famosísimas puas gravitatorias Y es la técnica más sencilla Por el momento no hay trucos para zafarse de las puas gravitatorias Y bueno, la verdad es que está sencillísimo Ve que cuesta unos 4 pasillos para atrás Y ya, la verdad es que está sencillísimo Así que bueno, vamos a ver Si podemos reventar de likes Y si eres nuevo te puedes suscribir Solo si quieres Solo si gustas Solo si tienes la voluntad de suscribirte a este hermoso canal Así que bueno chicos Hasta aquí el video Les doy un poquito cortito Pero bueno, hasta aquí el video Y nos vemos en el próximo video Hasta la próxima chicos Adiós ¡Suscríbete al canal!